Hola que tal amigos les doy la bienvenida a mi canal si eres nuevo por aquí bienvenido mi nombre es Andrea Margeril Reina y el día de hoy estaremos realizando una manualidad que es un centro de mesa para nuestro comidor muy elegante ya lo van a ver a continuación si no te quieres perder el paso a paso entonces quédate hasta el final del vídeo si te gusta no te olvides de comentar que yo con mucho amor estaré leyendo todos sus comentarios y regálame una manita arriba entonces vamos al paso a paso de esta manualidad vamos a hacerlo amigos vamos a comenzar con la manualidad del día de hoy que va a ser un centro de mesa en este caso especialmente para comedor vamos a necesitar cinta de enmascarar un vaso de vidrio una circunferencia de espejo que tiene 30 centímetros cinta en este caso voy a utilizar la de color plata o escarchada un pedacito de foamy porque sólo vamos a utilizar eso un pedacito muchas láminas de este espejo vamos a utilizar 8 8 de estas que sus medidas son 13 centímetros de largo por dos centímetros de ancho espejos así en cuadritos que en este caso amigos yo tengo la herramienta para hacer este trabajo y yo los corte les recomiendo que si no la tienen pueden ir a una ferretería y pedir el favor que se las corten a la medida láminas de vidrio como vamos a hacer un cuadrado necesito cinco partes iguales y sus medidas son 13 centímetros por cada lado silicona líquida y con estos materiales amigos que ustedes pueden ver aquí entonces vamos a realizar este lindo centro de mesa vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar a pegar con la silicona líquida todas estas partes del vidrio para formar un cuadro y nos vamos a apoyar con la cinta de enmascarar y Gracias por ver el video. 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 Después de haber pegado todas las partes lo dejaré secar y voy al siguiente paso. Tomaré una parte de foamy blanco y haré unos pequeños círculos y los voy a recortar. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Así fue como terminamos ya con la decoración de este plato. Que en este caso va a ser la base para la manualidad que estamos haciendo. Y por la parte de atrás con los fobis que le colocamos. Y a los vasos lo que hice fue ponerles en la parte de abajo la cinta escarchada en color plateado. Simplemente ese toque le di, no le quise poner nada más a los vasos. Ahora seguiremos con este cuadro que hicimos con los vidrios. Y el paso siguiente será decorarlos con las tiras de espejo que les dije que de largo tenían 13 centímetros y 2 de ancho. Vamos a colocarlos en las esquinas así de esta manera. Y también nos estaremos ayudando con la cinta de máscara para esperar a que la silicona esté bien seca. ¡Gracias! 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 que hice con vidrios, me sobraron estas tiras de espejos amigos pero no estoy segura si ponerlas o no, si ustedes quieren los dejan así como están o si de repente les pasa lo mismo que a mi y quieren, tienen mas espejos y quieren agregarle pues lo pueden hacer con todo el gusto, vamos a ver como nos resulta colocándole estas tiras que me sobraron. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video